... Muy bien señoras y señores, vamos a conversar con el ingeniero electrónico... ...don Edwin Christian Bolívar Vilca, fundador de Aviru. Él también es exalumno de esta Casa Superior de Estudios como es la UNSA. Ingeniero Bolívar, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero mencionarles y agradecer que este es un proyecto cofinanciado por Proinnovate... ...pertenciente al Ministerio de Producción y nosotros ganamos el concurso de Startup Perú. Nosotros fuimos incubados aquí en la UNSA también, en HACU, la incubadora de la UNSA... ...y hemos hecho este proyecto que es Aviru, asistente virtual en ruta... ...que anticipa al conductor en carretera, en exceso de velocidad y controla el exceso de velocidad. ¿Y cómo nace esta idea de ingeniero? ¿Cómo nace la idea? Uy, la idea nace hace cuatro años atrás aproximadamente. Fue un requisito de un empresario que trabajaba por una gran empresa que es Bacus... ...y nos dijo que quiero un velocímetro, nos dijo así con esas palabras, velocímetro... ...que moté un bipido en carretera cuando el conductor esté excediéndose. Hicimos un prototipo y el empresario nos dijo, quiero que tenga voz. Entonces, genial. Quiero que tenga voz. Genial, le dijimos. Entonces, este nuevo prototipo ya te lo vendemos y le pusimos voz. Hicimos con inteligencia artificial, creamos una voz femenina, agradable para el conductor... ...que le indica con palabras. Entonces, a 150 metros, reducir velocidad 40 o 35 kilómetros por hora, ¿no? 40 o 35. Y el de al conductor es ese tiempo suficiente para que reduzca velocidad antes de que llegue a la curva. Esto evita muchos accidentes. Y actualmente todo transporte 7-7 que es Bacus lo está implementando. Ahora, lo que se quiere es evitar más accidentes, ¿no? Ahí están las estadísticas, son graves realmente. Y para esto se necesita también el apoyo del Estado. Innova Perú, ¿no es cierto? Trabajar con ustedes, viene trabajando con ustedes. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántas personas trabajan en este rubro, señor? Somos dos socios fundadores, pero hemos llegado a tener un equipo en producción de 14 personas... ...que somos entre técnicos e ingenieros que hemos desarrollado este dispositivo, que lo producimos. Eso es bueno. Ahora, ¿cuánto ha sido el aporte de Innova Perú? Pro Innova Perú, en el concurso Startup Perú, da un aporte de 67.000 soles. Y nosotros hacemos otro aporte monetario también, de aproximadamente 10.000 soles. Y aporte no monetario también, de otro monto. Ahora, es importante, se ha dicho hasta la saciedad, ¿no es cierto? Que la tecnología y la innovación es importante. ¿Cómo es importante la tecnología en este proyecto? ¿Qué pasa? Que este proyecto soluciona un problema que es muy importante, que es el estrés mental que tienen los conductores en la carretera. Muchas veces el conductor no tiene esa capacidad de recorrer todos los puntos de bajar velocidad en la carretera. Porque uno puede ver un letrero de 60 kilómetros por hora y el camión debe pasar a 35, porque si va a 60, como indica el letrero, se voltea el camión, simplemente. Entonces, lo que hacemos con este dispositivo, le ahorramos ese trabajo mental, ese esfuerzo mental del conductor, y logramos que el conductor maneje mucho mejor. Volvemos a que un conductor de uso normal se vuelva un conductor profesional y esté en un alto nivel de manejo. Usted está hablando del estrés mental, ¿no es cierto? Estrés mental, correcto. ¿Y a qué factores inciden en ello? Son varios. Principalmente, uno de los estrés es la carga mental que tiene al conducir. ¿Qué pasa? En carretera el conductor no solamente agarra y conduce y maneja el vehículo, no. Aparte de estar mirando constantemente el estado del vehículo, monitoreando velocidad, el combustible, presión de aceite, temperatura de motor. Aparte de eso, también tienen que ser trámites, trámites en carretera. ¿Por qué? Porque está llevando una carga y tienen que tramitar en cada punto aduanero, si es que la carga va a pasar o no, punto policial. Tienen que también recordar qué paradas preventivas para verificar si el vehículo está bien o no, no está bien mecánicamente, ¿no? La llanta aquí está baja, ese tipo de detalles. Verifica y todo eso tiene que estar pendiente en su mente y eso hace que el conductor, ¿dónde tenía que pararme? Ah, acá, uy, me pasé. Pucha, ahora me van a sancionar a mí. Ahora, ¿qué pasa? Que las empresas de transporte, ese tipo de sanciones, por ejemplo, que excedan la velocidad, y el Ministerio de Transporte muchas veces solo regula velocidades máximas, es decir, máximo carga 80 kilómetros por hora. Pero no es suficiente eso. ¿Por qué? Porque en curvas, si uno 80 se voltea, puede ocurrir un accidente. El conductor tiene que regular esa velocidad y las empresas, por ejemplo, las mineras, tienen estándares más altos que inclusive el Ministerio de Transporte y les exigen que los conductores o las empresas vayan a velocidades mucho menores en cada curva, tienen zonas de máxima velocidad inferiores a las que nos marca el Ministerio de Transporte. Ahora, sobre este tema, por ejemplo, ingeniero, hay otros elementos. Por ejemplo, la informalidad, ¿no? De algunas empresas que hay en Arequipa y a nivel nacional. Aparte de ello, tiene la explotación de los trabajadores, a los choferes. Entonces, dobletean, perdón la expresión silvestre, ¿qué hace el frente a ellos? ¿Qué hace el frente a ellos? Porque es un tema legal, ¿no? Es un tema también de conducta, es un tema educativo también. O sea, engarza todo ello. Hay dos cosas, hay dos aspectos, ¿no? Uno es el aspecto del empresario y otro es el aspecto del trabajador, del conductor, ¿no? El conductor muchas veces dobletea, como indica usted, porque el sueldo no es el suficiente. Pero ahí vamos al punto del empresario. Muchas veces he escuchado también el comentario del empresario, no le damos mucho porque los conductores nos roban. Entonces, hay una doble postura ahí, ¿no? En la que no se ponen de acuerdo, oye, yo trabajo bien, pero págame bien, ¿no? Entonces, muchas veces el conductor a veces no trabaja bien porque está haciendo sobre trabajo, sobre esfuerzo, como indica usted, dobleteando o quizá estresándose más por tener un poco más de dinero. Y el empresario dice, no, porque no me rinde bien, no le pago bien, ¿no? Entonces, hay una doble postura en la cual no se puede... No hay una unión así de conductores y empresarios en la que se pongan de acuerdo en eso. Porque al final, percibo que, por ejemplo, son decisiones políticas. Porque al final, por ejemplo, vea usted, en otros países hay doble carretera en un solo sentido, ¿no? Que creo que hay cerca de... para ir al Pedregal, hay doble carretera, hay una parte para llegar al Pedregal. O sea, ¿por qué no se hace eso? ¿Por qué no se te hagan una sola vía para un sector, para un lugar de terreno y regreso también con otra vía? ¿Por qué no lo hacen? Al final es una decisión política y no lo hacen. Sí, ese es un tema de gestión política, porque nosotros, todos los ciudadanos, nos encantaría que haya una doble vía en todas las ciudades, ¿no? De Arequipa a Juliaca, de Arequipa a Lima, de todas las ciudades que haya doble vía y eso evitaría y disminuiría bastante los accidentes. ¿Por qué? Porque los camiones de por sí bajan, van a menos velocidad, los autos van a más velocidad, ¿no? De por sí, el auto puede ir hasta 80 kilómetros, 90 kilómetros por hora en carretera, hasta 100, que es permitido por el MTC. Ahora, se dice, por ejemplo, el control, el control de carreteras. A veces también no están, ¿no? No están trabajando como debería ser, por ejemplo, la policía de carreteras. ¿Y quién controla eso? Es otro factor, es un insumo también, ¿no? Para este tipo de accidentes que se dan en carreteras. Para lo que es el transporte de carga, transporte de personas también, entra lo que es la SUTRAN, ¿no? Su tendencia de transporte nacional. Entonces, ese es un organismo que hace sus, se puede decir batillas, ¿no? Operaciones de supervisiones en carretera, pero no es suficiente, no es suficiente porque tocan puntos de control muy centralizados, ¿no? Dentro de Arequipa, Lima o ciudades de Tacna, sí, puntos exactos, pero las carreteras son mucho mayores. Usted mismo está mencionando que es Pedregal, estamos en La Joya, estamos en, por ejemplo, yendo sin ir muy lejos, ¿no? O Characato, no hay ese tipo de control, pero hay vehículos de carga que van por esa zona. Por ejemplo, la carretera de Arequipa, Puro, es una carretera muy peligrosa, muy peligrosa. No, solo eso, no tiene mantenimiento. Ahora, usted habla, por ejemplo, de una visibilización y un alerta de voz. ¿Cómo lo vienen trabajando ellos, ingeniero? Sí, este dispositivo ya tiene grabado dentro de sí los mapas. Antes de salir a la ruta, ya tiene grabados los mapas. Una empresa que tiene ya rutas definidas, ¿no? Siempre Arequipa, Moyendo, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, ese mapa se graba aquí, trabaja offline, y lo que hace es, en el momento que está recorriendo el conductor, está yendo en la ruta, le indica en cada tramo, en este tramo, velocidad máxima 45. Ya le indica por voz. O por horarios también le puede indicar, son las 12 y media hora de su descanso, ¿no? Entonces, ubica en la zona de estacionamiento preventivo. Entonces, de varias formas, este dispositivo le da instrucciones amigables al conductor, no estresándolo, no poniendo en un dispositivo que lo estrese, que lo sature, no. Sino es amigable para el conductor porque le ayuda, es como un copiloto, ¿sí? Que le dice, oye, nos toca detenernos aquí en la esquina, o nos toca detenernos acá a dos cuadras. Acá hay un grifo, ¿no? Una advertencia, aquí hay un grifo, podemos llenar combustible, ¿no? Es permitido, algo así. O sea, esa alerta de voz y la visibilización es en tiempo real. Es en tiempo real dentro de la cabina, sí, es en tiempo real. Y la voz es muy, este parlante es muy adecuado al vehículo porque hay otros dispositivos que hacen tareas similares, ¿no? Que hacen funciones similares, pero lo han hecho sobre, programado sobre tablets o celulares. ¿Y qué ocurre? Que el parlante de la tablet de celular es muy pequeño, es de poca potencia. Si le suben al máximo el volumen dentro del carro con el motor prendido, la música prendida y el viento que está corriendo, no se escucha nada. Este dispositivo está calibrado para que de tal forma que haya motor, haya ruido, todo dentro del ambiente de la cabina, se escuche con claridad el sonido. ¿A cuál es el costo? ¿Hay un costo? El costo es de acuerdo a la empresa, según lotes, hacemos cotizaciones según la empresa, según la cantidad de unidades. Bueno, es variable, ¿no? El costo hacemos cotizaciones y de acuerdo también a la ruta que le brindamos. ¿Hay un término medio, por ejemplo, de Arequipa Pedregal? No tenemos mapeado de Arequipa Pedregal, creo que hasta de Arequipa Camaná, tenemos uno mapeado alrededor de los 2.500 soles de Arequipa Camaná. ¿Asequible realmente? Esto salva vidas, pues definitivamente. Mira, te cuento, en Transporte 7-7 hemos reducido más del 90% de incidentes por exceso de velocidad, desde que hemos instalado este dispositivo. Y ese es un dato que ellos nos han dado a nosotros. No, qué bien, ahí están los resultados. Sí, ese es... Usted es alumno de la ONSA, ¿no? Ex-alumno de la ONSA de Ingeniería Electrónica. Qué bien, qué bien. Agradezco a la persona o a la institución, me dice la producción que ha logrado con ustedes, ¿no? Sí. Para este invento, porque al final es un invento de ustedes. Claro, nosotros postulamos a lo que es Startup Perú, que pertenece a Proinnovate y a su vez al Ministerio de Producción. Y nosotros hemos ganado ese concurso. Es un concurso nacional que muchos Startup, emprendimientos, nos dan la oportunidad, nos cofinancian esto para seguir adelante, seguir desarrollando este tipo de dispositivos, ¿no? Y donde nos hemos incubado, nos ha ayudado a hacer esto también, es Haku, que pertenece a la ONSA también, que se encuentra en Venezuela, en áreas sociales, también nos han apoyado en eso. Y un agradecimiento, obviamente, a mi familia, ¿no? A mis padres, mis hermanos, a mi esposa, también tengo una esposa y una hijita. Qué bien, qué bien. Igual mi socio también tiene su familia, también, ¿no? Entonces, eso es un agredimiento de todas nuestras personas cercanas, porque nos toleran ese tiempo que nosotros usamos para desarrollar esto, ¿no? Muchas veces hay un científico loco que está encerrado en su cuarto, pero hacemos este tipo de cosas. Felicitarlo realmente por ello, ingeniero. Muchas gracias. A todos los equipos y que seguir adelante realmente, que seguir adelante innovando, ¿no es cierto? Innovando. Gracias. Sí, siempre innovando. Muchas gracias. Muy gentil al ingeniero Edwán Cristian Bolívar de Vilca, fundador de Aviro Perú. Carreteras más seguras y innovadoras, innovadores arequipeños, desarrollan tecnología para minimizar la ocurrencia de accidentes de tránsito en el Perú. Muy bien por ello realmente, muy bien por ello, y hay que felicitarlos.